Se que no hay manera de ser un padre perfecto Pero puedo ser el mejor Muchas veces lo intenté Pero ahora es diferente Quiero empezar otra vez Trataré de darte lo mejor Y es posible que aún así falle Prometo que cuidaré de ti Seré el mejor padre del mundo Me comprometo a cuidarte bien Llevas mi sangre Eres la herencia que Dios me dio Seré el mejor padre del mundo Seré tu héroe, un buen ejemplo Seré tu orgullo, tu caballero de armadura Fiel Donde quiera que vayas Sin importar lo que hagas Puedes confiar en mí Siempre velaré por ti Recuerdo el día en que naciste Y te vi por primera vez Mis ojos se llenaron de lágrimas Vi el rostro de Dios en ti Espero siempre estará ahí Para despejar a tus dudas Y tu mano sostener Pero puede ser que ya no esté Cuando lleguen los días difíciles Pero mi padre celestial Pero mi padre celestial Siempre contigo estará Seré el mejor padre del mundo Me comprometo a cuidarte bien Llevas mi sangre Eres la herencia que Dios me dio Seré el mejor padre del mundo Seré tu héroe, un buen ejemplo Seré tu orgullo, tu caballero de armadura Fiel Donde quiera que vayas Sin importar lo que hagas Puedes confiar en mí Siempre velaré por ti Nunca pensé que fuera posible Amar tanto a alguien así Con tu sonrisa lo que sí Que Dios me ayude a cuidarte en ti Seré el mejor padre del mundo Me comprometo a cuidarte bien Llevas mi sangre Llevas mi sangre Eres la herencia que Dios me dio Seré el mejor padre del mundo Seré tu héroe, un buen ejemplo Seré tu orgullo, tu caballero de armadura Donde quiera que vayas Sin importar lo que hagas Puedes confiar en mí Siempre velaré por ti Siempre velaré por ti Siempre velaré por ti Siempre velaré por ti Gracias por ver el video.